a la capital del reino de tailandia así que bienvenidos a bangkok la ciudad de los 8 millones de habitantes donde vamos a encontrar templos increíbles muchos mercados mucha vida en las calles y lugares de lujo que ni te imaginas para iniciar este recorrido he decidido llegar a un lugar que se llama muang borang bangkok o antiguación resulta que es uno de los museos al aire libre más grandes del mundo amigos y es que en 320 hectáreas lo que hicieron fue construir digamos que la forma geográfica de tailandia y poner ahí diferentes monumentos y templos que existen en esas zonas geográficas la idea es como que tú puedas recorrer toda tailandia en este espacio es una locura y la verdad está precioso algunas son réplicas exactas otras son a menor escala como interesante es que han tratado de traer monumentos importantes que a lo largo del tiempo pues se han perdido por guerras etcétera para que la gente pueda educarse más que todo digamos que fue pensado en que los niños que van naciendo y creciendo no se olviden de cómo era tailandia su cultura que había o sea que sus orígenes no se pierdan más de 116 monumentos o templos y algo chistoso es que tú puedes recorrerlo en bici eléctrica en carrito de golf en bar en tranvía o en bici normal este parque es una locura así que amigos vamos a recorrerlo un poco y ver qué locura nos encontramos en este lugar porque hay que aprovechar de que tenemos toda tailandia en un solo espacio como en este espacio realmente increíble es espectacular tú puedes tomarte unas fotos acá maravillosas y algo que yo adoro de estos lugares son las estructuras de verdad que son increíblemente hermosas miren eso por dios y el cielo nos ha ayudado un montón la verdad es que tenemos un clima muy interesante cuando les hablaba de que acá se puede navegar en barco amigos es que si digamos que toda la ciudad atraviesa unos canales y eso de hecho representa como es tailandia porque tailandia está rodeada de unos canales y un río muy importante que le permite digamos o le permite en la antigüedad poder moverse transportar es un río muy importante vamos a ver este espacio por acá tenemos un gran buda alrededor lo acompañan no sé si son budas la verdad no creo que parezcan budas tal vez sus discípulos este lugar está tan increíble que yo creo que un día es perfecto para poder visitar tenemos un lago precioso donde hay peces así que vamos a dar la vuelta vamos al próximo lugar este es el inicio del lugar miren lo que he rentado una moto eléctrica está súper súper chévere la renta costó 250 watts por tres horas la entrada están 700 watts por persona la verdad está increíble igual si no quiere rentar moto está bien digamos que el tiquete incluye el tranvía el barco o la bicicleta normal pero yo me he vestido amigos así que tocó rentarnos vamos miren este templo que me he encontrado está precioso increíble se ve espectacular amigos de verdad que los techos en una cosa hermosísima de hecho no podemos ingresar con la moto solamente en tranvía vamos a ver qué tal está de cerca este lugar pero quiero que los miren de lejos porque se ve realmente espectacular o sea yo porque mi cabeza no puede toda creer que este parque exista no les he contado que acá nos dan audio guía en inglés tenemos que por cada lugar tienen como un número y a partir de ahí tú puedes escuchar que es el lugar donde de dónde es qué significa acá estamos con una zona donde hay templos de buda de hecho la réplica obviamente una réplica del lugar pero la gente igual viene a hacer ofrendas como ven ahí y es impresionante sinceramente miren buda tiene unos dragones a sus espaldas realmente las estructuras son demasiado hermosas demasiado increíbles son como flores y collares ojalá supiéramos que dice ahí me está diciendo que hacia allá le pongamos a buda thank you cuesta 100 baht están las flores al el incienso que eso que lo ponen al lado sonido y ahí uno coloca el nombre de name the person que uno coloca el nombre aquí de uno y lo pone acá creo que esto lo vimos en el gran buda sí como lo 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 tradicional thank you así que vamos a ir a seguir recorriendo ese espacio y en ese tanto que está acá es enorme no sé cuántos metros realmente tendrá pero es espectacular mente gigante y hermosa no sé si sea en oro gran morán palas dice es la réplica exacta de un gran palacio este sitio es una locura de hermoso miren los detalles los techos colores brillan algo interesante es que estas réplicas fueron construidas de la mano de personas expertas del museo nacional de acá digamos que para garantizar que fuera realmente exacto su percepción histórica sus datos talles mejor dicho todo los bonsais son digamos que no sé cómo decirlo planta favorita está espectacular hay muchos bonsais son hermos son demasiado hermoso me encantan porque son como mini árboles y tú puedes tenerlo así en tu casa ya wow miren la cantidad y miren qué lindo sea lo más bacano de todo eso es que está todo tan bien cuidado también organizado tan limpio tan tranquilo de hecho algo bueno este espacio es que no encuentras muchos turistas como el espacio es tan grande pues definitivamente hay gente pero no sientes las personas prácticamente te sientes solo en un espacio lo cual hace que sea el recorrido mucho más tranquila de hecho definitivamente este espacio fue creado con el fin de que las personas pudieran crear tailandia en un solo lugar sin tener que desplazarte ni al norte ni al este ni al sur aquí está todo lo más representativo y lo más importante obviamente hay figuras templos que no son digamos que no existen simplemente los han creado pero definitivamente yo me quedo anonadada a ese espacio miren ese ese templo o sea por dios pero la parte construida tiene solamente 90 el resto me imagino que son los alrededores y está habida en cinco zonas igual que tailandia las construcciones su arquitectura las diferencias realmente la persona que creó esto se la bajó porque es realmente impresionante es tan igual que miren hicieron la réplica de digamos que todas las barquitas que navegan a lo largo de los canales digamos que navegaban antiguamente actualmente navegan más pequeñas obviamente pero era como se transportaban dado que esta ciudad ha sido catalogada como la venecia del este realmente está construida y su base está sobre el agua lo que hicieron fue rellenar por eso el río praia es tan importante porque a través de él digamos que se transportaban y actualmente sacan las exportaciones y listo entregué mi motorbike la verdad estuvo súper lindo este parque pensé que era un poco más grandísimo pero no igualmente también si estás en cada espacio un buen tiempo se te puede todo el día pero está súper recomendado y continuamos este recorrido y me acompaña una bebida muy típica amigos es que acá aman todas las bebidas o los tés mejor si todo de sabores pero le han añadido algo especial y se llaman buba o buba son como unas bolitas y la verdad saben espectaculares creo que son de gelatina no sé realmente pero delicioso vamos a hacer una caminata por este espacio y ver que nos encontramos en la auténtica bangkok esto ya estamos súper cerca digamos que hay un lugar muy importante que tenemos que visitar es el palacio y digamos unas budas que son muy muy importantes pero quiero que vean algo muy normal y típico aquí y es la venta de comida callejera ustedes se van a encontrar comida en todo lado pero mucho cuidado mira se comen por ahí un pato comida callejera deliciosa espectacular miren esto y la verdad es muy normal aquí comer en la calle comer paraditos miren esto tan rico se ve espectacular yo quiero todo algo muy interesante es que la comida es completamente limpia deliciosa y viene digamos como ven en bolsitas para que tú puedas degustar compartir y realmente disfrutar esta comida algo interesante bangkok amigos es que no se llama como tal así es como el nombre comercial tiene un nombre súper largo de hecho es catalogado como los nombres más largos del mundo y es ciudad de los ángeles gran ciudad de los inmortales ciudad magnífica las nueve gemas sede del rey ciudad de los palacios reales casa de los dioses encarnados erigida por bisbao carman en el mandato de indra qué tal este nombre hasta como carajos y vamos a decir eso por eso le colocaron bangkok al final para que sea muy fácil para todo el mundo poder llamar y nombrar este lugar es cuando que entre un restaurante que no hablan nada de inglés pero nada y yo no no hablo yo obviamente esto era un de tailandés pero señor que está ahí me ayudó a pedir algo acá vi ayuda a pedir este plato no sé en realidad que sea sé que tiene nudos que es como espaguetis y listo pero bueno se ve la verdad muy bueno esto por aquí así que esperaré mi almuerzo para continuar con este recorrido de hoy que está genial por acá ya me auto serví la ensalada solamente tenemos palillos y una cucharita bien rara se parece a las de india creo que me equivoqué de tamaño me preguntó el size y yo como que bueno chiquito muy chiquito haga como en acuerdo a la porción esto estaba bien enana bueno bueno no importa está perfecto porque puedo comer otras variedades más adelante porque amigos tenemos que irnos rápidamente al siguiente lugar esta comida que acabo de tener amigos costó 25 para menos de un dólar no puedo creerlos impactar obviamente era la porción ya con esto te lo comes y el hambre pasa y está súper bien seguimos caminando por las calles de tailandia y algo muy interesante es que esta ciudad es catalogada como una de las más complicadas en temas de tráfico en el mundo pero les cuento algo que caminar por este lugar es tan tan tranquilo a pesar de que obviamente hay carros y dependiendo de la hora pues vas a ver más y el rápido como se pone así un poco pesado pero sinceramente el estar aquí se siente muy tranquilo así como como de tranquilidad que yo refleja en esa paz como esa forma de ser de ellos literal así se siente cuando estás caminando por estas calles de hecho me sorprende muchísimo porque es como de las ciudades principales de las que he visitado la única que me ha hecho sentirme tranquila como que todo está bien todo es súper limpio tú no vas a ver nada sucio por ahí basura no ya ellos son impecables impecables en cada detalle y ahora estamos en el chao po surra y bueno espero decirlo bien si no les dejo el nombre acá y está a mis espaldas y es que acá pues definitivamente hay demasiados templos así que en el camino puedes encontrarte los que tú quieras obviamente hoy yo quiero visitar los más importantes pero pues igual se los quería mostrar se ve externamente súper bonito y como ven hay muchas cosas que venden alrededor para que puedan llevar como su ofrenda al templo pero si vas a encontrarte un montón así que cantidad de templos para todos y algo que me encanta es que alrededor de los templos vas a encontrar lo que les gusta comer lo que puedes llevar mientras son dulces creo que son súper ricos dulces y el movimiento cotidiano de la vida de un tailandés ok pueden observar esta belleza se ve muy muy lindo por acá estamos como cerca al ministerio de relaciones exteriores y miren cómo cambia o sea acá están las tal vez no está tan bonito la estructura pero miren hacia acá parece esto como europa yo no conozco europa pero así se ven las calles de broma se ve espectacular y ya hemos entrado al buda reclinado digamos que es un complejo de templos así que vamos a ver varios 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 templos algo importante es que la entrada costó 200 watts y aparte un poco acerca del tema y de hecho cuesta una persona 300 va dos personas 400 y así un poquito más nosotros ahora actualmente estamos con una guía de tu guía en tailandia que nos está que nos va a contar como toda la historia acerca de este buda reclinado imagínense que es un complejo de templos y algo muy interesante muy interesante es que eso que ven a mis espaldas que están como en forma de punta son monumentos que han hecho en honor a personas que han dado donaciones a estos lugares dentro de esos están las cenizas de estas personas ya pueden creerlo aquí hay cenizas de personas de pueblos cercanos aquí aquí que locura aparte le preguntaba yo la guía sobre estas grandotas y definitivamente me cuenta que son monumentos realizados en honor a diferentes reyes de la ep del lugar es supremamente espectacular y he venido aquí porque acá está el buda reclinado más importante del país así que vamos a ir a conocerlo ver qué tal pero también quiero contarles que alrededor está el palacio que es un complejo de templos donde antiguamente vivía la realeza y ahí está uno de los budas más importantes del país estamos a punto de entrar al gran buda reclinados el buda el más grande de toda tailandia obviamente vamos a ingresar vamos a quitar los zapaticos dejarlos por aquí recuerden que esto es una muestra de respeto y vamos a entrar al recinto por acá vamos a ponernos un bitico de alcohol y listo vamos a entrar a este mega lugar miren esto este hubo de amigos que vamos a observar ahí está la cabeza del buda mide 46 metros de largo 15 de alto pero vamos a observar un poco rostro de verdad que esto es gigante 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 creo que van de cerca este hubo porque de verdad que miren mi mano ya soy literal una nana soy una nana frente a él miren esto me encanta amigos me encanta está hermosísimo y todos los detalles todos los increíbles definitivamente esto es una locura de increíble esta tata está construida en ladrillo estuco laqueada y bañada en oro por acá podemos entrar a uno de los tal vez miradores para que observemos al buda está como puesto hacia el lado derecho dicen que está descansando otros dicen que el buda representa ya algunos días digamos cuando estaba súper enfermo y ya estaba como por entrar al paranirvana son creencias son mitos el buda digamos está en una posición de descanso y es muy famosos porque es muy 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 largo es el más largo de tailandia como hemos visto la verdad hay muchos templos hay varios budas reclinados pero este es el más 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 grandote y es que verdad es gigante miren esto es súper 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 grandote acá podemos observar una persona orándole bueno dando gracias y pidiéndole algo al buda esta persona que está ahí es rama tercero quien construyó esta estatua hace demasiado tiempo de hecho imagínense está desde rama primero hasta rama noveno o sea han pasado un montón un montón de años desde que se construyó este lugar creo que fue como en los 1800 si no estoy mal digamos que la creencia de los tailandeses es si vienen a honrar a este buda reclinado como estaba a punto de alcanzar la iluminación van a tener una vida muy feliz y le traen ciertas cosas que ellos tienen como por ejemplo les traen guirnalda de flores varillas son los que hemos visto que son como incienso 2 velas y 11 hojas de oro definitivamente es un lugar demasiado demasiado top un poquito complicado de ver como podemos observar porque es demasiado largo pero definitivamente si vale la pena por acá están los pies de buda que dicen que miren 5 metros y son unos pies esos miren estos miren mi mano tienen 5 metros de largo y 3 de ancho está decorado con 108 símbolos demasiado además tiene 108 vasijas de bronce que hay en la sala para dejar limosnas y son utilizadas para mantener el templo vamos a ver dónde están las vasijas de estos pies de del buda y obviamente miren el recinto por dios o sea es una cosa locamente hermosa todas estas vasijas son puestas para que las personas dejen algo de dinero y podamos mantener estos templos y aparte a los monjes como estamos observando le ponen una moneda a cada vasija creo que es un tema de suerte que ellos tienen pero miren qué interesante acá hay 108 vasijas desde acá que entramos hasta el final y los tailandeses vienen como están observando y en cada una ponen una moneda demasiado increíble miren los detalles de todo o sea todo es precioso de hecho es decirles que caminar por aquí es hasta limpio no siento que mis pies estén ensuciando obviamente tienen que haberse ensuciado si están cochinos quedas pero no de la manera como se han ensuciado en otros lugares la verdad y vamos a llevarnos un tarrito que son las monedas son de un céntimo de ellos como les decía son monedas que realmente no tienen ningún valor actualmente son estas bueno creo que yo tengo una de esas me han robado tengo una de esas y me la dieron aquí en fin vamos a colocar estas 108 monedas 208 tazones la suerte y de verdad la religión del budismo me parece una religión muy interesante lo que ellos reflejan es paz armonía y lo que ellos buscan siempre al final es la felicidad la tranquilidad a lo largo del camino les ha hablado de yany amigos y yany es ella yany es nuestra guía que nos ha tocado el día de hoy de tu guía en tailandia ella habla español así que obviamente nos está contando toda la historia digamos que puntos muy importantes para tener en cuenta acá en el templo así que muchas gracias yany por toda la información y algo muy importante que quieras contarles en este lugar queda la escuela tailandesa de masaje aquí se preparan realmente todos los tailandeses quieren hacer la actividad como hemos visto durante todos los vídeos pues hay un montón de lugares para hacerse masaje pero es que es algo especializado o sea el masaje tailandés es reconocido a nivel mundial porque la práctica es súper súper buena de hecho yo creo que es como un masaje quiropráctico yo me lo quería hacer pero ya van a cerrar así que no alcancen cuando vengan tiene que hacerse el masaje tailandés aquí y por fin amigos estamos en un lugar increíble que teníamos que incluir en este tour conociendo bangkok y es el gran palacio que es un lugar espectacular y de hecho los lugares más importantes para conocer aquí en esta ciudad aquí vivía la antigua familia real ahora les voy a contar un poquito más acerca de esta historia pero lo importante la entrada cuesta 500 baht que es lo más costoso que uno va a pagar en este país en una entrada la verdad y aparte me tocó comprar esta camiseta en la entrada me costó 220 baht para poder entrar porque no que yo venía que era como un pañuelito no tiene que ser una camiseta apropiada para poder entrar a este lugar y obviamente una falda que yo tengo mi vestidito me dio vernos ahí presentables para poder estar en este lugar vamos a recorrerles les cuento un poquito acerca de la historia y el Buda más importante de Tailandia que es el Buda Esmeralda adentro no se puede grabar entonces voy a mostrarles un poquito acá como es por fuera eso es hermoso, eso es hermoso, eso es hermoso, la gente se acumula de hecho estamos en tres semanas y he preferido como un viaje para que supuestamente no encuentren tantas personas pero siempre pues va al día porque es un lugar muy muy turístico ya miren esto es demasiado lindo y el detalle es hermoso, hermoso, hermoso voy a entrar y les cuento que tal está ese hermoso Buda, miren el detalle este animalejo y todo brilla, es demasiado lindo acabo de entrar amigos al gran Buda Esmeralda, el Buda más venerado, el más reconocido y más amado por los tailandeses y está aquí dentro del gran palacio, es un Buda chiquito la verdad pero está completamente tallado en jade que es como una piedra verde, creían que era esmeralda, pero se llama el Buda Esmeralda pero no, está tallado en jade y dicen que digamos que tiene tres tipos de trajes que lo van como cambiando en el año esto va como de acuerdo a las estaciones y el único que puede hacerlo es el rey que lo va cambiando así que es un lugar muy muy sagrado, de hecho es muy hasta intimidante entrar en ese lugar porque no puedes tomar fotos, no puedes llevar nada, o sea como que hay que tener mucho cuidado entonces como que, así que mejor tenemos más precaución y vamos a continuar recorriendo este espacio, de hecho quiero contarles algo muy importante este lugar es enorme, realmente de hecho hasta lo nombran una ciudad dentro de la gran ciudad y es que este lugar fue el hogar durante muchos años de la familia real tailandés desde 1792 aproximadamente acá de hecho, digamos que después de que hubo todo el tema de Ayutthaya que tomaron, recuperaron y etc digamos que trasladaron la capital para acá, para Bangkok y todo lo que estaba en cuanto a temas importantes, el rey decidió trasladarlo aquí entonces digamos que el rey Rama I fue el que empezó como toda la construcción de este gran palacio, este complejo grandísimo de templos, enorme, enorme, enorme dicen amigos que la construcción fue desde el siglo XVIII hasta el siglo XX y realmente como les decía, no es un solo edificio, son varias edificaciones como están observando que está en este complejo de edificio y es que resulta que, bueno, aquí podemos encontrar templos, palacios, esculturas que fueron añadidos y han sido añadidos a lo largo del tiempo y en varios reinados creo que ya ven el tema del reinado número, del rama número 9 digamos que en la ubicación se encuentra por el río Chao Praya que es el río más importante que atraviesa Bangkok digamos que es defendido, lo hicieron de esa manera por una valla de 1.900 metros de longitud que agrupa un área de 218.014 metros cuadrados más allá de la valla se encuentra el canal un canal creado también con propósitos defensivos recuerden que venían de una guerra bastante fuerte así que dicen que la zona se asemeja a una isla conocida como Ratana Kosing, si lo digo así, la verdad, sí está bien es increíble porque todo brilla, todo es súper bonito sinceramente es que yo me quedo aterrada con la arquitectura de estos lugares que es locamente hermosa realmente no es que estas cosas sean oro no, han sido pintadas de esta manera me decía la guía en una ocasión de hecho cuando tú compras las entradas te van a dar un audio guía en inglés es lo más cercano que tenemos al idioma del inglés y bueno, puedes ir como por estación y te van diciendo qué significa todo está como así, digamos que tiene este tipo de pinturas este tipo de cosas y está espectacular lo único que no les recomiendo es que si van a venir en la tarde vengan sobre las 2 de la tarde porque a las 3 y media los dejan entrar pero a las 4 los sacan o sea, bastante aprovechaditos, sinceramente porque te pueden decir no podemos continuar nuestro camino y ya nos están sacando los guardias pero esto es espectacular, miren de verdad que es hermosísimo todas estas estructuras, estas edificaciones uff, o sea, sinceramente sin palabras, amigos el palacio todavía es usado para celebraciones reales como por ejemplo funerales, coronaciones, eventos reales y también hay diferentes oficinas que tienen que ver con entorno a la realeza que funcionan actualmente pues en este lugar todavía así que lo usan, lo usan, lo usan ya saliendo del templo, amigos ay, respiro porque la verdad me tenía esa camiseta cardíaca yo no soy de camiseta si han visto en los videos, no me gusta solamente uso unas, dos que compré en Medellín que me gustaron muchísimo pero el resto me ahogo pero bueno, quería contarles que en esta zona bueno, allá estábamos en el palacio y acá puedes tomarte alguito de hecho, algo interesante es que acá tienen tren subterráneo que por aquí podemos bajar si pudiéramos tomar el tren de hecho, esta ciudad, amigos voy a mostrarles en unos próximos videos pero se me asemeja muchísimo a Nueva York sí, es raro pero literal, los rascacielos el transporte la congestión todo, todo, todo se me asemeja muchísimo a la gran ciudad bueno, hay tren subterráneo también podemos andar en barquillo que acá tenemos como las estaciones de hecho, hay barquillos que son públicos para que la gente los tome pero voy a serles muy sincera yo no voy con los trenes no me gusta porque me parece que es muy lento aunque son súper baratos pero pienso que si vamos en moto vas a llegar muy rápido el tema mío es la paciencia que no tengo amigos hasta aquí llegó el video, amigos espero que lo hayan disfrutado un montón así como yo también lo disfruté recuerden regalarme un like si les gustó el video comentar cuál es su mejor parte recuerden suscribirse al canal es gratis y me apoyaría en un montón así que nos vemos en un próximo video un beso enorme